¡Hola, fanáticos y fanáticos de los videojuegos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Year of Zelda 2 The Aventure of Link Vamos a comenzar, bueno, vamos a continuar Mejor dicho, donde nos quedamos en el capítulo Pasado, que fue justamente aquí Y a ver, voy a poner la magia de fuego ¿Vale? Un momentito Olvidé que... Olvidé que estos tipos eran Invulnerables, eran... Vale O sea, olvidé que mi escudo me cubría De esto Y a ver, aquí como pueden darse cuenta, vemos Un Zora No son muy difíciles de matar, simplemente Con el fuego, es totalmente necesario El fuego, ya que son invencibles Y bueno, tampoco es tan complicado Entonces, a ver Voy a escapar directamente ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Corre, Link! Que te vienen las arañas No Ven, encima me salió este Este es peor Bueno, no pasa nada, vámonos Ahí está Vamos a dirigirnos primero Por la parte de la derecha A ver Aunque luego vamos a tener que regresar Pero tenemos que ir a buscar Dos cosas, de hecho Aunque una nada más Porque una es necesaria La otra es como Luego podemos venir a por ella En realidad Así que Pueden hacerlo de la manera que quieran Lo primero que tenemos que venir a buscar Está justamente por la parte de aquí Aquí hay un hueco Como pueden darse cuenta Caeremos Y a ver Aquí hay un Lizalfo Un Lizaldo Que bueno, a ver A ver, la manera de matar a estos tipos Es Un cambio rápido entre arriba y abajo Arriba y abajo y listo ¿Ok? Entonces a ver Puedo subir la magia Sí, la voy a subir la magia Porque está muy baja Me acabo de dar cuenta Que mi magia está muy muy baja Entonces bueno, a ver Vamos a poner la magia Vamos a poner Magia de vida Y vámonos así Y bueno, aquí en esta parte Veremos a un niño Sí, tal cual Un niño Lo agarramos Y nos tenemos que largar ¿Ok? Es lo que venimos a buscar En esta parte Como tipo laberinto ¿No? Esta isla laberinto Esta parte de De la zona Que es como un tipo laberinto Es lo único que hay en esta Bueno, es lo Son las Es una de las dos cosas importantes Que hay acá La otra cosa importante ¿Ok? Se encuentra por esta parte Vamos a ir a por ella de hecho Voy a por ella Porque para quitarme la de encima Literalmente Entonces a ver Me pongo la magia de fuego Bueno Porque es que Ahí Están estos güeyes acá Y están Me van a molestar bastante No, voy a Voy a hacer esto Acá mejor Vamos a ponernos mejor El fuego, sí Y a ver Vamos a Ir ahí Disparando Porque viene La señora araña Vale, bien Perfecto Y no sé si venga No Ya no hay nada Al parecer No Sí, olvídenlo Ah Pero Ok Bueno Dos Doscientos sacos Doscientos de experiencia No está nada mal Vale Vale la pena Seguimos subiendo Y vamos a dirigirnos Por este puente Ok Pasamos Y nos vamos Por Ay, diablos Vale, a ver Estas arañas Como molestan En serio Ok Perfecto Hay otra Más adelante Quiero recordar No, hay un Zora Hay dos horas Perdón No son muy difíciles Dos horas Simplemente con que tengas Cuidado de su proyectil Es más que suficiente La verdad No necesitas preocuparte Por nada más De ellos Ok, no hay nada Entonces a ver Tenemos que irlos por esta parte Y por acá hay un hueco Ahí está Donde al bajar Encontraremos Lo que sería Una mejora De magia Perfecto Vamos a ver si Vamos a curarnos totalmente Que era lo que Más necesitaba Ahorita mismo Porque ahorita ya Vamos a salir del laberinto Acá hay un palacio O ahorita vamos a Venir aquí De hecho Pero tenemos que ir a buscar Una magia primero Ya que esa magia Va a ser Totalmente Que el palacio Se torne muy fácil Sobre todo El jefe El jefe va a ser Vamos O sea Va a ser una Va a ser Ounet Va a aparecer en la pantalla Ounet Tal cual O sea Entonces a ver Salimos del laberinto De la misma forma Que entramos Hay un momento Me voy a guardar Prefiero que me salgan Enemigos en la parte De afuera Ya que son Estos weyes Y son Son dentro De lo que cabe Sencillitos En cambio Pues Siento yo que Los del bosque Son un poco más complicados En mi humilde opinión No Bueno No pasa nada Son estos fantasmas Que dan buena experiencia Dan buena experiencia No son tan fácil O sea No son tan difíciles Derrotar Simplemente Con dos golpes De nivel 6 Lo matas Pero En mi caso No Ah Venga En serio No tengo palabras Para lo que acabo de hacer Señores No tengo palabras Vamos a guardar Y a ver Aquí vamos a Dirigirnos rápidamente Por esta parte Ya que aquí Hay dos pantallas Obligatorias Esta es la primera Ahí estamos Voy a aprovechar Voy a curarme No requiero mucha magia Ahorita Así que no hay No hay problema Con que me cure ¿Vale? Haga de otra pantalla Obligatoria Como bien digo Es exactamente La misma anterior Solamente que A excepción De las burbujas Claro A ver Uy Uy Dios Estas cosas me ponen Muy tenso La verdad Ok No me dan nada Tengo que tener cuidado Con que no me Con que no me deje Algún saco de experiencia O algo por el estilo Entramos al pueblo Que se llama El pueblo de Darunia Así es señores El sabio del fuego Para Pam A ver esta señora ¿Qué dice? Bueno Aquí no hay nada Creo ¿No? Si Ok Lo que nos interesa Es esta madame De acá Que es para curarnos La vida Bueno Aunque Me va a curar Prácticamente una mierda Pero bueno A ver Hablamos con esta señorita También Para curarnos La magia totalmente Y ahora vamos a La otra parte del pueblo Es justamente acá Vamos a utilizar La magia Salto En el edificio Que se encuentra Creo que es este Si Efectivamente Vamos a ir subiendo Y vamos a llegar A la casa Que está A esta casa ¿Ok? Nos metemos a la chimenea Dándole justic hacia abajo Entraremos así Como buenos ladrones Quiero decir Como buen Santa Claus Estamos en esas fechas Señores No sé cuándo estarán viendo Este vídeo Ahora que lo pienso Y acá habrá Un maestro de la espada Este hombre Nos va a enseñar Lo que sería Una nueva técnica de espada Que básicamente es Presiona hacia arriba Cuando estés en el aire Oh sí Y bueno Tenemos la habilidad Ahora de ¡Ja! Elevar nuestra espada ¡Magnífico! De esa manera Podemos eliminar Bloques Enemigos Etcétera Que nos pasen por encima O tengamos por encima Entonces Bueno Ya está Somos más rotos ahora No, todavía no De hecho Todavía faltan varias cosas Vamos a dirigirnos Ahora a la otra pantalla A la otra pantalla Del pueblo Y vamos a hablar Con esta madame Que va a salir De esta casa Hablamos con ella Y nos va a decir ¡Oh my god! Eres un héroe Ha salvado a mi hijo Sí, el niño Que estaba en el laberinto En la cueva Es el laberinto Custodiado por un lizarfo Es el hijo de esta madame Que ha desaparecido Al entrar a la casa Bajamos a su sótano Y tendrá Pues me imagino Su marido Que es este abuelo Que va a decir En plan Esta magia Te ayudará A refle A bueno A mejorar tu escudo Creo que dice El punto es De que aprendemos La magia Reflect Esta magia Sirve para Devolver Para ser más exacto Magia Entonces Bueno Si ya eres Eres aquí Fan de Zelda Ya has jugado Muchos Zeldas Te sonará Los enemigos Wizard Los wizard Estos que lanzaban Que pueden lanzar Este de ¿Cómo se llama? Pues magia ¿No? Como tal Y desaparece Van apareciendo Etcétera Como Bueno Esos enemigos ¿No? Yo creo que te sonarán Como tal Si ese es el caso Pues bueno Ya te puedes imaginar Lo que habrá En la siguiente mazmorra No son muy difíciles La verdad Son muy fáciles En este juego Pero Aún así Molestan bastante Vine a recuperarme La magia Nada más Ahorita ya vamos A salir del pueblo Ya no hay nada más Así que Leila Go Si oyen Allá sonidos Son gente Que está trabajando En otra casa De un vecino Entonces a ver Epa Vamos a bajar Y otra vez Las pantallas Obligatorias Hay que volver Hay que volver a pasar Estas dos pantallas Obligatorias Oh rayos Vale bien Opa Uy 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 Verga Encima A ver A ver Ahí Matas Te dan Te dan 20 De experiencia Y Están bastante bien La verdad Entonces a ver Voy a continuar Por la parte Del laberinto No Esta Esta ya no me gusta Bueno mira Puedo ir por esa parte Y listo Mientras Puede evitar A la araña roja Todo está bien Ok salimos de El bosque Y vamos a volver A entrar al laberinto Nuevamente Y a ver Otra vez Todas las pantallas Hay que volverlas A pasar Y van a tener Enemigos nuevamente Ok Así que Vayan con cuidado Creo que si No Si Ok Oima dios Voy a Voy a volver a cargar No me cuesta nada A ver Ahí está Tu quédate allá Vale bien Ahora viene la araña Ok Viene otra araña Eso si me acuerdo Vale bien Oh perfecto Eso Eso me gusta Señora araña Ok Ahí estamos Perfecto A ver Vamos a Continuar avanzando Vamos a pasar este puente Y vamos a ir por la parte De arriba Ok El laberinto No es muy difícil He de decirlo Es bastante sencillo En mi humilde opinión No es Nada complicado La verdad No se No hace falta Que se preocupen Por eso Ay va dios Me di la vuelta Ahí a lo tonto Me di también La vuelta a lo tonto Es que muchas veces Hago ese Movimiento de joystick Medio raro Por eso Mi control Acá hay otra araña ¿No? No había No Ah no Habré imaginado Cosas Seguimos subiendo Así tranquilamente El laberinto No es muy difícil Es bastante sencillo He de decir Pero bueno A ver Vamos a Vamos a ir avanzando Mientras Vamos disparando fuego Bueno a ver Aquí hay que tener Bastante cuidado Vale Bien Perfecto No Ay como odio Estas arañas En serio Son Muy resbalosas Ok Salimos de acá Y a ver Seguimos avanzando Por arriba Tranquilamente O sea No es muy difícil El laberinto Vuelvo a repetir A ver Voy a esperar a la araña Que era obvio Que iba a venir La señora patilarga Y a ver Puedo subir ahora A la vida ¿No? Sí A la vida La vida La vida No tenía algo que podría estar Bastante interesante Y yo creo que sí La voy a terminar subiendo Vamos a subir la vida Venga Vamos a subir la vida Luego vamos a subir la magia Etcétera Para ahí Todo nivel 6 ¿Sabes? Vale Mira Esto me viene muy bien Ya luego en el templo Seguramente vaya a conseguir Este de Este de ¿Cómo se llama? Poder subir El El ataque O sea La magia Perdón Así que no No me preocupo mucho Por eso La verdad Porque fijo En el templo Voy a conseguir más En el palacio Perdón Voy a conseguir más de Dos mil Dos mil doscientos O sea Fijo Es obvio Hay enemigos bastante poderosos Ahí Y con Y que dan buena cantidad De experiencia La verdad Así que no me preocupo Mucho por Por eso La verdad Siendo sincero Ay pa' dios Hay dos horas Por acá Los horas son muy raros Están bien feos Es como No tiene sentido ¿Qué hacen fuera del agua? ¿Sabes? Es medio raro Pero bueno En fin Seguimos avanzando Y creo que queda como una pantalla obligatoria Nada más O Ya no hay ninguna Ah no ya no hay ninguna Pensé que Estaba todo Estaba Estaba 100% convencido Que quedaba una Y a ver aquí Creo que hay una Oh diablos Ahora Wow Le costó salir a la vida Madre mía La verdad es que no me esperaba eso A ver aquí viene ahora el fantasma Ahí está Oh Madre mía Que suerte la mía Ok Vámonos de una vez Ahora sí Con toda la vida completa Magia completa Y a ver Vamos a bajar Aquí en esa habitación Hay un wizard Así que tengan cuidado No hace falta matarlo Ahí loco Ahí no sé si lo vieron Estuvo unos segundos nada más Desapareció Entonces a ver En esta parte Aquí va a aparecer un estalfo Este estalfo No es necesario matarlo en realidad Ni mucho menos Vale bien Lo matamos así Y listo Aunque me quita un poco de vida No pasa nada Les digo No son necesarios matarlos Porque No te van a molestar Si quieres conseguir El saco de experiencia Pues evidentemente Sí hay que matarlo Entonces a ver Continuamos Por esta parte Vale Otro Otro lisalfo Ahí está A ver Continuamos por la parte de la derecha Y a ver Aquí Uy Espero no haberla cagado Bueno no la cagué Vale bien Ahí hay un salto muy justo señores Si están jugando en consola Y no se quieran arriesgar Lo que yo les recomiendo Es usar la magia salto Y así se aseguran De poder llegar ¿Ok? Si no Pues buena suerte ¿Vale? Si quieren arriesgarse A tener que volver A ver Voy a Voy a cargar aquí Porque Quiero evitar Que me quiten experiencia Oh Diablos Es verdad Aquí está este hombre A ver Vamos a ponernos la magia escudo No Es que quiero evitar Si es posible Eh La primera masa Ok Listo No hace falta usar magia Pero Es para asegurarme La verdad A ver En esta parte Creo que no había nada O sea Nada del Del otro mundo Quiero decir No Me olvidé Lo que acabo de decir Aquí está este buen hombre Uy Ah Diablos Caí en el fuego Justamente Que mala suerte Uy A ver Ahí está Y Llave Ahora a ver Guardamos Vaya por Dios Oh Eh Prefiero Tal vez prefiero la experiencia Pero Bueno Vamos a dejarla así Aunque sea me recupero al 100% Lo que Lo poco que me pegaron Pero bueno Me recupero aunque sea Ok No me quejo tampoco No hay que quejarse De esas cosas Señores No 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 Entonces a ver En esta parte Bueno a ver Ahora Como bien en hace un momento El bicho El enemigo se tiró Lo que vamos a hacer nosotros Es tirarnos Y justamente Le vamos a dar a la derecha Todo a la derecha El joystick O con la tecla que tengan asignada Claro Para caer en esa parte Ok Si no los envíen Puede que se caigan Vaya por Dios En serio Que mala suerte tuve ahí Como Como me pasó eso A ver Aquí hay que tener mucho cuidado Porque está este buen hombre Nuevamente Entonces A ver Hay que Tener mucho cuidado Algo ya Ahí Ya que el otro tipo No me va a molestar De esta manera Pues Lo mato A la luz Esta Y Y ahora si vamos Listo Perfecto Seguimos avanzando Y aquí Bueno aparte que salen dos de estos No se ni aquí Ah vale Le pegue a los dos Iba a decir No se ni aquí Le estoy pegando Pero bueno Y a ver Aquí hay otro Un tipo de cuchillos Otra Nuevamente Ven acá Ven acá Ven aquí compadre Ven para acá Con toda Con toda la fe del mundo Toda la confianza A ver Esto que me tire Me tire un cuchillo El enemigo Nos mostrará nuevamente El camino Como pueden ver Uy Pues ahora lo que tenemos que hacer Es tirarnos nuevamente Y de la misma manera Tenemos que irnos Para la derecha Ok Rápidamente Porque en esa habitación Serán enemigos Que te pueden quitar Experiencia Así que vayan rápido Ok Siguiente habitación Vamos a ir nuevamente A la derecha Bueno a ver Es que el problema Viene acá Con este wey A ver Vamos a poner los escudos Vamos a guardar A ver Que tire la masa Eh Hola Bueno mira Lo mato Uy Hola Pero Vale No pensé que el mazo Vendría nuevamente Porque digo Ya maté al enemigo Pero bueno Uy Asustó este wey No me acordaba Del estalfo Ay jesús No 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 Ahí Vete para allá No Aquí hay algo No No Ah rayos Bueno a ver Que se vaya para abajo Bien 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 Madre mía Oh por dios Que jugada Más genial Acabo de hacer yo hoy Bueno a ver En esta habitación Como bien dije Hace un momento Hay enemigos Un poco complicados Eh Como pueden ver Están los unicornios Estos Los cabezas unicornio Ay jesús Me maté Ahora han visto Un corte Porque me morí Para ser más exacto Me caí en la lava esta Por culpa de estos Enemigos asquerosos Dios Que molestos Que son estos bichos En serio Ok Oh Bueno ya Ya lo habrán visto Pero bueno A ver Ahora han visto Un corte Esos wizard Que mala onda Que son Ok Vale bien Uno muerto A ver Muy bien ¿Dónde estás? Muerte Que molesto Que eres amigo Pinche wizard Ok A ver En esta parte Si a ver Voy a usar Voy a usar Dos magias Porque como pueden ver Es como La misma habitación De la mazmorra anterior Que es donde están Esos bichos Que te tiran Estas mierdas Bueno Ok Vale Bien Perfecto Ok Vamos a continuar Bueno Aquí ahora que lo pienso Van a aparecer otra vez Los wizard Creo Creo que sí ¿No? Opa Magia Gracias O creo que ya no aparecen Creo que ya no Bueno Vamos a continuar Subimos En este caso Vamos a regresarnos Más o menos Al principio de la mazmorra Para que se hagan una idea Bueno Vamos a pasar por la entrada En realidad Avanzamos Y luego vamos por la izquierda A ver Como pueden ver Aquí están nuevamente Los wizard Cabrones Estos Una cosa Pueden pararlos Sus proyectiles Ok No es que necesites Obligatoriamente El El reflect Para matarlos O sea Para devolver O sea Devolver sus proyectiles O evitar que te hagan daño O sea Puedes devolvérselos Sin necesidad de reflect Pero No vas a O sea Vas a poder protegerte Pero no devolverlo ¿Sabes? Entonces nada más Para que tengas eso en cuenta Ok En esta parte Necesitamos La magia de jump Así que Por lo menos Necesitamos Esa cantidad de magia Así que no les aconsejo Por lo menos En mi caso Usar el escudo Por ejemplo Ok Perfecto Bien Agarramos Y continuamos Entonces a ver Vamos a ir primero Por la parte De la Se me olvidó que Tengo la magia jump Y claro Y claro Ahora salto Un montón Oh dios Pero Mira esta cantidad Esa Madre mía Soy conejo Ok Aquí como pueden darse cuenta Es una habitación Muy similar a la anterior Y Y no es la misma Porque En vez de que hayan caras Bueno Las estas cosas Saltando Bueno Tirándonos Estas madres Hay uno de armadura Ok Mira perfecto Me vino bien Vale bien Muerto Bajamos Y 200 puntitos de experiencia Subimos La No No voy a subir la magia No la voy a subir Ah no Espérate ¿Qué? Ah no Bueno Si está bien Está bien Está bien así Guardamos A ver Está bien así Porque Todavía falta Eh Hola Vale bien Ahí está Y a ver Lo que importante Es la llave esta Uy Hay otro de armadura Acá No sabía eso Eso si no me acordaba Vale a ver Ahora Ahora Ok Vamos a matar a este Aprovechando que tengo el escudo Bien perfecto Son 100 puntitos de experiencia Más extra Eso si no me acordaba Eh De ese enemigo No me acordaba En lo más mínimo Oh diablos Voy a tener que Hacer aquí Mi subida Vale bien Perfecto Tampoco fue tan complicado Regresamos Lo malo es que no tengo magia Es lo único malo La verdad Pero bueno Ya que Pues si No le puedo hacer nada Ok Entonces a ver Vamos a bajar ahora Necesito magia La verdad Pero Si no me da magia Que quieren que haga Vamos a ir primero Por la parte de la derecha Bueno Habrán visto un corte Ok A ver Vamos a Ir con cuidado Porque aquí salen Los Los cabezas Estos Vamos a guardar ahí Es que Como le hago acá Osea Vienen dos seguidos Bueno Me voy a esperar ¿Sabes? Ahora Eh Hola Pero Oh Bien Gracias Una magia Bien Vale Perfecto Perfecto Guardamos Usamos Reflect Porque aquí van a aparecer Hay como unos tres magos Por acá Así que Aconsejo Usar magia de reflejo Ok Aparte que hay magos Hay de estos tipos Que te roban experiencia Así que Mucho cuidado con ellos Vale Oh Mira Perfecto Bien Esto 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 es lo que yo quería Compadre A ver Nada más me falta Creo que un mago matar ¿No? O ya habrá escapado No creo que ¡Uy! Ah Rayos Voy a Voy a cargar la partida No me cuesta nada ¿Sabes? Vale Bien Ok En esta parte A ver ¿Qué por acá? Ok Ah Ya me acordé Esta parte No es muy difícil Nada más hay que tener cuidado Con no caerte Y ya está No es tan difícil La verdad Ok Sigamos avanzando Y a ver Aquí vamos a utilizar La magia Jambo ahorita En un momento Tenemos que matar Ese bicho primero Ay Dios No sé ni cómo me pegó No Bien Ok En este caso No voy a subir nada Voy a esperarme Voy a subir El ataque Ok Voy a aprovechar Y voy a subirlo Vale Bien Perfecto A ver Agarramos ese saco De experiencia Aunque no sirve Ya de mucho Porque Cuando matemos Al jefe Ay Dios Qué bueno que no me pegó La verdad Aunque bueno Hoy en día Ya los Estos bichos Ya no son Muy complicados Es decir Son bastante sencillos Vale Bien Perfecto Por lo menos Quiero que llegara Aunque sea con Un poco de vida No necesariamente Toda necesito La verdad Es que no No necesitas toda Aquí está el jefe A ver señores Vamos a utilizar Dos magias Primero que nada Voy a ponerme La magia de escudo Y ahorita Vamos a ponernos La magia de reflect Ok Al ponernosla Vamos a Quedarnos Campeando En una esquina Y listo O sea No hay más Le vamos a ir Devolviendo los proyectiles A este bicho Y bueno Eventualmente Voy a morir Yo Al parecer A ver Es que necesito Es que hay que tener Un poco de suerte En esta En esta parte En esta parte Como tal Ya que Si aparece Todas las veces seguidas Donde estás tú Te va a matar Pero como pueden ver Esta vez yo lo maté Habré dejado El intento anterior Vale No lo habré quitado Pero Para que nada más Lo vean Como funciona el jefe No es difícil el jefe Es muy sencillo Así que no creo Que tengan problemas La verdad Con un poquito de vida Que lleguen Es más que suficiente Para derrotarlo Lo único que se necesita Es magia Ok Para los otros magias El escudo Y el reflect Nada más Ahí está Subimos 2000 puntos de experiencia Para llegar a los 500 Subimos el ataque Nivel 7 señores Perfecto Y ya está Pues bueno señores Yo lo voy a dejarles aquí La verdad Espero les haya gustado Si es el caso Suscríbanse También activan la campanita Para que tienen notificaciones De cuando suba más vídeos De esta guía También Sígueme en Twitch Hago directos seguidos Dale Sígueme en la página Sígueme en mi Twitter Y dale a la página Dale like A la página de Facebook Me confundo ahí Así que nada Yo espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima señores Chao Chau 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 Gracias por ver el video.